¿Cómo se hace la estimulación adecuada y desde qué momento se debe hacer? Incluso se puede hacer desde antes del nacimiento Claro que sí Bueno, para hablar de estimulación es importante saber que todos nuestros órganos al momento de nacer están formados Nuestro corazón, los riñones, el riñón, los pulmones Pero hay un órgano importantísimo que es el cerebro Ese cerebro se termina de formar únicamente cuando estamos cumpliendo esa primera infancia De ahí a que todo ese primer periodo de nuestra niñez sea fundamental para el desarrollo de nuestros pequeñines Obviamente va cambiando la forma de estimular a nuestros pequeñines conforme va pasando el tiempo Claro que sí De hecho, incluso como tú preguntabas, la estimulación inicia desde la misma gestación Hay un autor que me encanta, Thomas Berni, que fue el primero como el padre de esa estimulación Que nos habla acerca del niño antes de nacer Y allí menciona cómo los bebés sienten, cómo los bebés tienen esas emociones allí a flor de piel Y cómo a través de ese contacto con mamá, papá y cuidadores pueden entonces fortalecer ese cerebro de su bebé Además de fortalecer ese cerebro, nosotros como padres si no tenemos el conocimiento ¿Cómo nos damos cuenta que la estimulación se está haciendo de manera adecuada? Mira, lo que tú dices es importantísimo Hay algo y es que el afecto, eso que llamamos ese vínculo afectivo Nos va orientando a cómo saber, cómo podemos estimular a nuestros hijos Pero es rico también poder tener una guía que nos diga Bueno, si mi bebé tiene un mes, cómo puedo entonces ejercitarlo para que tenga un mejor tono muscular A los 10 meses, cómo lo hago, porque cada proceso es diferente La estimulación en sí misma busca fortalecer ese vínculo afectivo Pero también desarrollar habilidades en nuestros hijos Hay algo y es que por intermedio de la estimulación pues tenemos ese contacto directo con nuestro bebé Y pasan por diferentes etapas ellos también Y es que muchas veces no caemos en cuenta que al estimularlos y en la estimulación adecuada les estamos haciendo ejercicio Entonces no siempre reaccionan igual Hay incluso edades en las que durante la estimulación los niños están incómodos, no les gusta Y ya pasan a otra etapa en la que disfrutan muchísimo del momento de la estimulación ¿Esto es completamente normal? ¿No significa que estoy haciendo algo mal? No, de hecho tendemos a categorizar por edades a los pequeñines Entonces hablamos de una estimulación para unos bebés que están acostaditos, que quieren estar más apegaditos a mamá Ya hay unos bebés exploradores como los veíamos allí Que son aquellos bebés que empiezan a caminar, que quieren compartir con sus amigos Hablamos de unos aventureros que quieren hacer ya todo solitos Entonces de acuerdo a esas etapas de desarrollo es que vamos a fortalecer y a dar esas estrategias O esas claves mágicas para estimularlos ¿Hay alguna estrategia, ejercicios específicos, doctora, que nos hablen de mejorar, por ejemplo, la motricidad fina? Porque es muy importante, cuando a una no se le estimulan se cae en todas partes, riega todo ¿Hay alguna manera de evitar ese proceso? O sea, quedan como yo, me hubieran podido hacer alguito, ¿cierto? Pero ya no hay como devolverlo Sí, hay algo y es que manejamos cuatro áreas del desarrollo Donde trabajamos la motricidad, trabajamos el lenguaje, trabajamos la cognición, trabajamos toda esa área social Y sí, hay unas actividades específicas Entonces, por ejemplo, en motricidad hablamos de que pueden hacerse ejercicios de ubicación espacial Hablamos de ejercicios donde vamos a enseñarle al bebé a desplazarse a través de un espacio Y la idea, sobre todo, hay como un pilar fundamental en la estimulación Y es que el bebé disfrute lo que está haciendo O sea, en ningún momento vamos a acelerar ese desarrollo y crecimiento natural en el bebé Sino que buscamos poder disfrutarlo entre ese cuidador, entre esa mamá, entre ese papá, entre esa abuelita y el bebé Teniendo en cuenta que cada pequeñín tiene su tiempo No todos caminan en el mismo tiempo, no todos hablan en el mismo tiempo Y eso también hay que respetárselo Pero es que todos los papás queremos o creemos que nuestro hijo es el más bonito y el más avispado Y en esa búsqueda del más bonito, el más avispado y el más inteligente Muchas veces le ponemos demasiada presión Y no entendemos que hay veces mediante el juego es como mejor aprenden sin necesidad de forzarlos Sí, exacto De hecho, tu hija es el más inteligente Tu hijo es el más inteligente Es el más lindo Pero hay que respetar esas diferencias individuales de cada uno No comparemos a nuestros hijos No lo comparemos con el sobrino No lo comparemos incluso con su mismo hermano Porque todos llevan un proceso diferente Los padres incluso pueden aprender cuáles son entonces esos signos de alarma Los aprenden asistiendo a sus controles de crecimiento y desarrollo Donde pueden detectar, bueno, realmente si mi hijo no está caminando a esta edad Si debo consultar con el pediatra Pero no se trata de pretender que ya tu pequeñín esté caminando a la edad de 8 o 9 meses Eso que acabas de decir es supremamente importante Sobre todo que cada uno tiene su tiempo Y que asistan oportunamente al control de crecimiento y desarrollo Que es un proceso completamente gratuito Que lo genere el Estado Y que todos los colombianos, a los que todos los colombianos tenemos derecho Pero hablando ya de herramientas Muchas de las cosas El comercio nos inunda con posibilidades Entonces está el caminador Está el carrito que el niño empuja Está el carrito en el que se monta Este tipo de productos son positivos para el desarrollo motriz del niño Bueno, hay algo y la invitación muy especial para todos Y es que busquemos en casa Qué nos sirve para estimular a nuestros hijos Nosotros recomendamos algo que es la máquina de alta tecnología Y es una máquina que científicamente se ha corroborado De que estimula el cerebro de los niños, de nuestros pequeñines Y ustedes podrían pensar de pronto cuál puede ser esa máquina de alta tecnología ¿Se llamará mamá? No No Es un juguete Es un juguete Y en todas las casas lo tenemos ¿Qué podemos hacer? No Un juguete que en todas las casas tenemos No me doy No A ver A ver Porque entonces no lo estoy utilizando Y yo que soy mamá debería ya saberlo Claro que sí ¿Cuál es? Y estoy segura que lo tenemos Es una caja Es una caja de cartón Simple y sencillo Esa es la máquina de alta tecnología Ajá ¿Para qué nos sirve una caja? Una caja es el mejor regalo que le podemos dar a un niño De hecho cuando compramos un juguete que es lo primero que utiliza En la vida del casa Siempre se queda jugando con la caja Entonces esa caja se convierte en un carro Esa caja se convierte en una nave Esa caja se convierte en una casa En el lugar para guardar sus juguetes El niño ve una caja y lo primero que hace es meterse en la caja para que le llevemos como carrito Entonces es buscar en casa ¿Qué podemos utilizar? Fácil, sencillo Para estimular a nuestros hijos No cortemos la creatividad con la que nuestros niños crecen Más bien igualémonos a ellos Y tratemos también de vivir en ese mundo imaginario que es tan bonito Pero que desafortunadamente pasa tan rápido Gocémonos cada segundo de nuestros hijos Más adelante seguiremos hablando contigo Lucrecia Para que nos sigas dando secretos Para poder hacer un buen uso obviamente de ese privilegio que tenemos de ser madres y padres Porque los papás de ahora son otro cuento también Aportunadamente y cada vez están más presentes dentro del proceso de los pequeñines